Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro. En este caso es este, el séptimo niño de Eric Valer. Este editorial Círculo de Lectores tiene 794 páginas. Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. El macabro hallazgo se produjo la mañana del 11 de septiembre de 2001, el mismo día en que el mundo empezó a cambiar para siempre. El cadáver de la mujer aparecía en una playa de Copenhague, boca abajo y rodeado de extraños objetos. Un libro de astrofísica, una rama de tilo, un trozo de cuerda y un canario dorado con el cuello roto. Los primeros indicios pronto apuntaron a una suerte de crimen ritual, pero los sucesos que alteraron en el curso de la historia hicieron que aquella muerte pronto cayera en el olvido. Un asesinato más acumulando polvo en un archivador de casos sin resolver. Siete años después, una carta anónima dirigida a seis personas insinúa sinistros entresijos en el orfanato de Cónslo. Una institución modélica con una gestión aparentemente irreprochable y que siempre ha recibido un trato especial del gobierno. Un patrón, uno de los elegidos por el informarte. Todos ellos residieron alguna vez en aquel hospicio o estuvieron vinculados a él. La primicia es demasiado jugosa para que Nuttasin, otrora periodista de prestigio, no vea en ella una oportunidad para reverdecer su maltecha fama. Junto a su fotógrafa de confianza, Nils Jensen, emprenderá un tortuoso viaje al pasado, cuando el aborto de una práctica ilegal en Minamarca y miles de mujeres se vieron obligadas a entregar a sus hijos en hogares de acogida. Y a la alargada sombra de Cónslo, emeje seis décadas después para desvelar el verdadero origen de aquellos huérfanos silenciados y, quién sabe, descubrir la identidad del asesino de la mujer en la playa. Bueno, como veis es un buen tocho. Yo me lo he leído en una semana más o menos, le he dado una puntuación de 3 de 5, se le hubiera subido 4, pero quizás hay muchos personajes con los que te pierdes con el nombre y no ubicas prácticamente hasta el final del libro, por eso le he bajado un poquito la nota. Es un libro con bastante intriga, que no descubres todo el entramado que hay hasta prácticamente las últimas 30-40 páginas del libro, donde se te va desgranando todo que es lo que ha pasado. Sí que descubres muchas cosas a lo largo del libro, pero hay otras muchas de los asesinatos que no se descubren hasta el final y eso es lo que me gusta también de un libro. Lo recomiendo totalmente, pero es un libro para leer despacio, con calma, ya que te puedes liar, como decía, con los nombres, pero totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.